La compañía farmacéutica Janssen ha anunciado que va a retrasar el lanzamiento de su vacuna contra la COVID-19 en Europa tras la paralización en Estados Unidos por seis casos de eventos trombóticos en personas vacunadas con su inyección. En un comunicado emitido por la compañía, han señalado que se encuentran revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas y además recalcan que son seis casos de más de 6.800.000 dosis administradas hasta la fecha.